Ayer de la nada, el presidente y CEO de Disney, Bobby Gert, anunció una nueva serie live action para la futura plataforma de streaming que se llamará Disney Plus. Como veis en el título del video, la serie nos contará los inicios de Cassian Andor en la rebelión. El actor mexicano Diego Luna retomará el papel del personaje. Volver al universo de Star Wars es muy especial para mí. Tengo muchos recuerdos del gran trabajo que hicimos juntos y de las relaciones que hice durante todo el viaje. Tenemos una fantástica aventura por delante y este nuevo y emocionante formato nos dará la oportunidad de explorar este personaje más profundamente. A decir verdad, nunca pensé que sacarían una serie de algún personaje en particular, y menos de Cassian Andor. Hace tiempo hice un video explicando cómo K2SO y él se conocen, pero la verdad es que fue algo simple a mi parecer. Ahora tengo muchas ganas de qué nos traerán con esta serie. En Rogue One, Cassian le dice a Jin Erso que hizo muchas cosas malas para la rebelión. Eso nos podría dar una pista del tono de la serie, algo más oscura. Siendo una serie de espionaje, deseo que hagan una mezcla entre la serie de Dark Devil y Agents of S.H.I.E.L.D. Aún no se ha dicho nada del personaje de Alan Tudyk. K2 debería de aparecer para darle un poco de humor a la serie, y podrían dar seguimiento a los sucesos tras la misión de Mustafar en Secrets of the Empire, con todo el asunto del protosable. Por un momento pensé en algún cameo de la versión más joven de Han Solo y Chewbacca, pero no sé si sería posible teniendo en cuenta que Cassian apareció en The Mighty Chewbacca, y por lo tanto se tendría que explicar el por qué Chewie no lo reconoce. Otros personajes que podrían salir son Moth Mothma, Bail Organa e incluso personajes de Star Wars Rebels. Al principio me parecía algo raro que hayan optado por una serie así, pero ahora me entra la curiosidad del resultado. ¿Cuál es tu opinión sobre esta noticia? Deja tu comentario abajo y nos vemos en el próximo video. Dale like y suscríbete para más Star Wars. May the Force be with you, always. Hmm, también confirmaron una serie de Loki. Más Marvel, más Star Wars, brrrr. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Uff!